¡Cocina de Irante con José Miguel Michetón! ¡Bravo! Papito, además, hoy traes sus platillos favoritos. Primero las damas, qué ganas. Bueno, yo ya les voy a saludar. No te queremos causar celos, pero mira. Chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué onda? A ver, la receta de hoy se trata de panuchos de cochinita pibí. ¡Bomba! ¿Sale? Ojalá tuviéramos un programa muy largo y enseñarles desde cero cómo hacer la cochinita. Yo la traje hecha, le hice ayer en casa. Muy bien. No, aquí la tengo, ve nada más, envueltita en hoja de plátano. ¡Qué rieza! No, esto huele impactante. ¿Pero en qué nos vamos a centrar? Hoy les voy a dar un tip, porque vamos a usar un aceite muy especial, que nos ayuda para todo lo que vamos a hacer. El aceite olíquico es un aceite 100% de cártamo. Ok. No tiene transgénicos, es súper natural, ¿vale? Y tiene un olor y sabor neutro y nos va a ayudar, ya verán para qué. Ahorita Juanito me va a dar un sartén. Mientras tanto, tú y yo, mi niño, les voy explicando. Fíjense muy bien, les voy a ir dando trucos. A ver, cebolla morada, no me voy a enrollar en este tema de la cebolla morada. Paulina, observa. Vean todos, cámara, ayúdame aquí. Tenemos dos cebollas moradas. Ok. Y quiero que vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Yo digo que a este le pusiste betabel. Correcto, el betabel sale perfecto. Ok, bueno, a ver, fíjate bien, mi niño Jan, lo que vamos a hacer aquí es, lo dicho, ¿no? Vamos a usar un aceite que es neutro, que no nos va a interferir con nuestros sabores. Maravilloso. Tú me vas a ayudar entregando un poquito de aceite aquí. Yo no me tengo una duda que me quede así. Dígame. O sea, para que la cebolla morada quede muy morada, ¿se le pone una rodajita de betabel? Correcto. ¿O qué se le hace? Mira, mi Pau, aquí pusimos un trocito de betabel crudo, pelado, ahí dentro. Y suelta todo su color, ¿vale? Claro. Señor, lo tienes perfecto. Perfecto con esa cantidad de aceite, perfecto. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mi querida Pau? Aquí vamos a cortar un poquito de cebolla, pero nada, un poquito, ¿vale? Solo para aromatizar y dar sabor. Y lo que vamos a hacer es agregar un ajito. Mientras tanto, les voy a explicar una cosa, Pau. A ver, aquí tenemos masa que ya hicimos. Yo sé que en casa iban a decir que hay varias maneras de hacer los panuchos, tradicional, no tradicional, ¿vale? Yo ya hice unos aquí y tenemos dos maneras de hacerlo y cómo lo vamos a hacer, mi querido. Mira, te voy a endosar la primera a ti. Venga. Fíjense muy bien. Yo ya hice esta, que es nada más la masa aplanada. ¡Ay, qué rico! Millán, nos vamos al aceite directo, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que procurar aquí, mi niño precioso? Es hacer aquí, ¿vale? Irle entregando un poco de aceite, así, a manera de que haga aire en el centro para que pueda inflar, ¿vale? Perfecto. Por otro lado, mi querida Pau, yo ya hice unos. ¿Qué? ¿Cómo sería? Vamos a rellenar uno para que lo vean en cámara, ¿vale? Fíjate bien. Tenemos la parte A y la parte B, ¿vale? Muy bien. Hay quien lo hace distinto. Esta es mi manera, por favor. Que cada quien agarre su forma. Que cada quien agarre la suya, claro. Fíjate muy bien, mi guapa. Aquí lo que vamos a hacer es agarramos un poco de cochinita, ¿vale? Ya me compré unas pinzas más grandes porque el otro día me regañaste. No, no, parecían pinzas de cejas, ¿no? Para quitarte el pelo de la nariz. Fíjate muy bien. Y acá tenemos frijolitos, ¿sale? Le ponemos un poco de frijol. Y lo que hacemos aquí, querida Pau, es, pues bueno, ponerle una tapa. Poner uno sobre otro. Tú misma, por favor. Mi querido Jan, esto que ya va agarrando ondita, yo aquí voy a poner mis frijoles. Mira cómo va, perfecto, mi ya. Ahí va, ahí va. Ahí va. Y aquí, aquí te digo, va a ir agarrando poco a poco, ¿sale? Te lo repito, este es un aceite muy, muy saludable. No tienes bronca de nada, no te va a interferir con tu... Ve cómo va inflando, mi niño. Ve cómo va inflando, ¿eh? Eso es perfecto. Estoy haciendo un trabajo bárbaro, ¿eh? Ahí estás, ahí estás, mi Pau, perfecto. Mira cómo lo hice de bonito. Miren cómo lo hizo de bonito mi Pau. Este es el otro camino. El primer camino es el que está haciendo mi querido Jan. Y ahorita que lo saquemos, ya infladito, vamos a ver, ¿sale? Oye, ¿está bien lo que hice de unir las dos tortillitas? Bueno, normalmente se usa para otro tipo de cosas. En este caso no, pero si no te gusta, pues nada más le das. O sea, acuérdense, la masa de maíz es súper maleable, súper amigable, súper buena onda. Mira, Jan, vas muy bien, perfecto. Y lo que yo voy a hacer aquí, mi Pau, voy a agarrar uno como el que tú hiciste, o agarramos el que tú hiciste, que está más bonito. Anda. Y lo que hacemos, mi Jan, es... A ver, mi niño, póngase la pila porque aquí ya... Lo estás haciendo muy bien, Jan. Porque le tenemos que dar de comer aquí a todos que están salivando, ¿eh? Venga. Sale, mi Jan, y ponemos el relleno también, ¿vale? Bueno, este... Pau, lo que podemos hacer también para acompañar los panuchos, si te gusta o si no, pues bueno, eso ya cada quien... Si no te friegas. Pero cortamos un poquito de piña, ¿vale? Aquí así, y luego hacemos cuadritos, ¿vale? Vale. Venga, guapá. Te lo hago. Échale. ¿Cómo vas, mi niño? Perfecto. Mira qué color. Muy bien. Perfecto. Yo aquí, pues bueno, siempre prepárense muy bien y tengan suficiente para dar de comer a todos, ¿vale? Ok, yo creo que la primera ya casi está, ¿no? Ok. Sí, la primera ya casi está. A ver, quiero denotarte algo muy importante. Venga. Gracias a que la semilla con la que hacen el aceite oleico es muy noble, pues aguanta a altas temperaturas. ¿Ves cómo no te está arrebatando, ¿no? Es que eso es muy importante, literal, que no se te queme el aceite. Exacto. Porque ahí es donde encuentras... Por eso yo la elegí, es ideal para nuestros panuchos, ¿no? Ok. O sea, dije, ¿qué receta lleva una que lleve bastantito aceite? Te digo la verdad, Chef, yo lo uso en mi casa. Sí. Y me sale todo muy bien. Bueno, yo no quisiera decirte nada, pero yo he cuidado mi peso y me ha ayudado mucho esto, ¿eh? Claro. No, no, muy bien. Bueno, nunca olviden elegir los mejores ingredientes. Elige ser saludable, elige oleico siempre. Por supuesto. Vale, ¿cómo ves, mi niño? A ver, Millán, ¿te parece si probamos este de acá? Órale, va. A ver, mi Pau, le voy a dar a Jan porque está muy abriendo. Me parece muy bien, porque lo extrañábamos. A ver, Jan. Espérate ya un poquito de piña, habanerita, mi niño. A ver, quiero ver tu carita. De chiles, pero bien, bien, bien. Pero perrón. Dale, échale, échale. ¡Qué rico! ¡Ay, por ahí a todos! Gracias, Chef, te queremos. Gracias. Continuamos en Sal el Sol.